Se cuida el discurso y no el tema de la propaganda, porque ahí es donde se está dando una verdadera guerra entre los propios aspirantes de Morena a la coordinación o tal vez también al tema de la candidatura a presidencia. Pues hay un proceso de renovación en la dirección del movimiento de transformación de Morena. Yo ya voy a entregar la estafeta. Una vez que haya un coordinador, una coordinadora del movimiento de transformación, yo en septiembre dejo de representar al movimiento de transformación y surge un dirigente, hombre o mujer, que se va a acercar de la conducción de todo el proceso hacia adelante. Porque si bien es cierto que yo no he abandonado las funciones de gobierno, también mucha gente me ha visto como el dirigente del movimiento de transformación en México. Y me dedico un año a concluir todo lo relacionado con las obras de gobierno. No dejo de ser presidente hasta finales de septiembre del año próximo. Pero ya hay un dirigente, hombre o mujer, del movimiento. Eso es lo que se está haciendo, ese es el proceso. Y hay unidad. Desde luego, quien no quisiera ser dirigente del movimiento de transformación nacional, que es un movimiento muy importante por lo que representa es la esperanza de los mexicanos, de millones de mexicanos, es el desterrar la corrupción, establecer una nueva política para mucho tiempo. Ya decirle adiós en definitiva al neoliberalismo o neoportilismo es iniciar una etapa nueva con una nueva política que yo he llamado el humanismo mexicano. No mentir, no robar, no traicionar. Sin embargo, sí de lo que hemos visto es que cada vez buscan parecerse más a ustedes. Es que somos muy parecidos. No, pero qué bien, porque hay coincidencias. ¿Cómo no voy a tener coincidencias con todos los que están participando? Pero también utilizan su imagen para decir quién es el más cercano a Andrés Manuel López Obrador. Todos son muy cercanos, son mis hermanos. Tengo, ¿qué? ¿Cuántos son? Cinco hermanos y una hermana. Que a todas luces parece una campaña. Pues tienen que, como dirigentes, tienen que tener el apoyo de las bases, de la gente. Son procesos en plazas públicas y se están manifestando. ¿No hay el riesgo de que en algún momento la autoridad electoral diga si violaron los tiempos electorales? No, porque ni siquiera ha iniciado el proceso electoral. Porque hasta se podrían tomar los tiempos de pre-campaña. Todavía ni siquiera inicia el proceso electoral, que es cuando inician los tiempos de pre-campaña y demás. Todavía falta.